bueno amigos estamos aquí en casa de mi abuelita estamos aquí con jacqueline y pues bueno entonces aquí también apareció mi tía tomasa ya la vieron el vídeo anterior de los de donde hicimos el pan de elote una vez más con mi tía tomasa también daniela ya la vista contame daniela qué vas a hacer en este día bueno yo voy a pelar esto y la papa la zanahoria porque vamos a hacer un bistec verdad para arroz voy a pelar esto para el arroz bueno entonces y pues la jacqueline dijo bueno vamos a ir a compartir un rico almuerzo allá donde donde mi abuelita y pues es que mi mamá quería venir a compartir aquí también verdad porque ustedes saben que mi abuela vive acá en filipinas con mi tía tomasa y nosotros vivimos en el centro de jabalí y como mi mamá pues como ustedes saben verdad ya tiene ratos de que está mala de su rodilla podemos decir que se fracturó antes que nuestro papá muriera y aún está ahí recuperándose porque la verdad que es mucho tiempo que ha pasado verdad varios meses entonces a mi mamá se le hace difícil ir y venir hasta aquí a la mesa dice es sólo ganar si a pesar de conocer los pedazos de pollo a las refinadas 444 15 15 la élita 17 17 pedazos bueno aquí la verdad que es una familia muy grande nosotros allá pues solo somos vivimos nosotros en el centro de Jabalí pero aquí si aquí vive mi tía Tomasa y mi abuelita cuatro hijos y mi tío Ángel con su mujer entonces son varias las personas que viven aquí y ustedes saben verdad que la forma de ser de nosotros como familia por doños que somos verdad Jacqueline ahí está mi hermanita entonces nosotros cuando venimos a compartir no lo hacemos de todos los días pero lo hacemos con todos entonces mi mamá quería venir y pues la trajimos en la moto ahí por ahí está mi mamá ya la vamos a ir a ver como le va por ahí entonces con toda la banda con toda la fami verdad y entonces Jacqueline que realmente se va a hacer ah un rico guisado es que el bistec dije y la Dani decía que era bistec no es que el bistec es de carne Daniela tienes que aprender de la Jacqueline no lo que pasa es que yo me confundo porque el bistec con el conejo es casi igual pero que el bistec solo se le pica tomatiz y humo y ahí está y es de carne Daniela ya va aprendiendo bistec ya puedo hacer yo ya puedo hacer bistec casaca algún día te voy a hacer vas a verlo o te voy a decir una grabame y yo puedo hacer bistec bueno pues ahí está si no hay video no se te cree si no hay video no se te cree Daniela es que hay grabadas para que vean que si puedo hacer bistec jejeje bueno y pues este es el primer video a ver de esta comida vamos a ver ahí a ver cuantos videos decidimos grabar la cosa que que ustedes vean de la manera que venimos a compartir aquí una rica comida ah pero hoy mira vos que hay un calor que no se aguanta hay calor hay calor bastante hacer tu aire acondicionado hechizo si eso va a ser porque aquí todavía no se puede no se puede aquí hay árboles y todo pero a ver porque todavía no se puede no se puede hacer que no se puede cocinar eso es verdad ajá voy a Aquilín y vos como ves que te pusiste tan pilas en la cocina vos porque me mezcló pero ahorita como que ya puedes hacer otras comidas diferentes yo me las invento es así como que algo que me guste a mi ah pero quiero que le lleve esto ajá se lo echo a ver que tal sabe sale rico si no de veras y a los Carlitos que que a mi me contaron pues ajá que ahí en la nueva ajá están enseñando a hacer así comidas típicas así así dulces típicos que hacen así como en kichín y los demás así departamentos a favor que uno ponganmele que ver es que uno no termina de conocer y a ver como es dulce ah rico y se muere pero no sabe como que lleva y todo eso y dicen que están enseñando a la nueva la parroquia de no se que me dijeron como que me contaron y dice que veinticinco y veinticinco están cobrando almendras veinticinco para aprender a hacer comidas típicas y dice que vienen chefs pues si hay que ir a aprender entonces ajá estaba viendo yo ahí hacer un como se llama a ver si puede ah bueno bueno entonces vamos a ir a ver donde está mi mamá ahí con vamos a ir a voy a ir a ver a mi mamá que está con su mamá ajá esa es la ella es mamá de mi mamá conozcan a mi mamá y pues entonces decidimos venir aquí que como estaba diciendo verdad vean a mi mamá está aún todavía está está en terapia verdad entonces se le dificulta venir aquí donde mi abuela y como la verdad es que no venimos tan seguido y no o sea no va a compartir algo así como el día de hoy verdad es así poco distanciado pero si venimos a visitarla y hoy que venimos aquí mi mamá dice que tenía ganas de venir a compartir algo con su mamá verdad ya que solo nosotros a veces estamos por ahí entonces la trajimos en la moto aunque le cuesta un poco por lo mismo y abuela a ver que dice usted ahí que tiene su hija la hija más grande verdad de la primera jejeje ella es mi primera hija y que piensa que piensa de sus nietos pues dándole gracias a dios y la virgen ajá que nos tengan alentados que estén cuidando a su mamá así bendito dios pero haciendo una observación hacia nosotros y de la manera que nosotros hemos tratado a mi mamá cuál es su calificación yo lo que me alegra es que le están cuidando bien así y le demuestran cariño ah bueno esa es su observación así es que le sigan demostrando así es porque van a conseguir sus mujeres sus hijos la van a despreciar no mis hijos claro todo el tiempo hasta el fin de la vida de ellas tienen que demostrarle cariño no hacerle caso a las mujeres que porque tengo mi mujer desprecian a su mamá no si verdad no tienen que quererla como siempre así es y esa es esa es la forma de pensar de nosotros verdad y pues a nosotros pues nos gusta compartir siempre así verdad aunque tal vez no tenemos un dinero así muy mucho que digamos verdad es lo necesario y pues hoy decidimos venir aquí a compartir con usted verdad ya que es muy bonito reunirse una familia entonces mi mamá aquí pues que se siente ser hija grande mamá yo le doy gracias a Dios que todavía está mi mamá y que Dios le dé más vida a mi mamá porque ya solo ella la tengo ya si usted entonces yo me siento contenta estar aquí con ella un rato ok bueno y hoy pues las jefas van a esperar que salga ahí la comida la Jacqueline y la Daniela se están encargando allá de la comida y pues vamos a ir a ver como va el proceso ahí de la comida bueno y pues vamos por aquí miramos a Danielita Daniela te miras canche es la cámara Daniela te miras de ojos verdes es la cámara verde así está el whisky que tenés ahí bueno el whisky le está bien le está graniciendo lo verde es que le pegan los ojos a la verdad Daniela y que estás haciendo ahí ya preparando la verdura para el bistec o para el arroz para el guisado ah para el guisado pero como se le va a echar arroz también ya preparaste la verdura para el arroz no ahorita solo para el guisado porque como le primero se va a hacer el guisado y después el arroz entonces lo que se está haciendo el guisado entonces yo pico rápido la verdura para el arroz ah bueno ahí está ahorita solo para el guisado ok y pues por aquí tenemos a a Jacqueline mi hermana ella está ahí y aquí va el pollo ¿dónde va el pollo? aquí ala como no fui a ver cuando lo estabas lo estabas partiendo se me fue se me escaparon vamos a observarlo ya partido no lo pude ver para ver como le hace mi tía Tomasa ay Dios ahí está mi tía Tomasa me llega vos mi tía Tomasa legalmente es pilas para la cocina también ay Dios mira mi tía Tomasa ay Dios ahí no no imagínate yo ese día ese día fue de admirar con los con el pan de lote vos sabes a quién le pedí la receta cuando hicimos el video de en video shopping de como se llama del pan de lote ¿a quién? a mi tía Tomasa ella hizo como se hacía pero el detalle es de que yo no lo hice no te salió bueno ah el sabor me salió calidad el detalle fue en la horneada en la horneada sabiste saber cómo lo hicieron si saber cómo lo hicieron legalmente le eché mucha masa dos meses de calidad pero ya voy a ir aprendiendo pero ya que en la equipo puedes venir a aprender el compito tu más buena onda le estaba enseñando a la Dani va Dani ah si la Dani se le quedó se te quedó va si lo que cuesta bastante es la horneada porque no es nomás no es nomás verdad hay que saber cómo tener el juego y todo es lo que cuesta si porque podrían decir que es sin horno vamos ajá sin horno sin horno y hay que controlar la temperatura como la controlar pues si mira ya que mi tía Tomasa ahí te diste cuenta no sé ah no viste es verdad pero ahí le hace un volcán de brasas encima y de abajo mete el sartén con la masa para hacer el pan vos mira que mi tía mi tía mi tía mi tía mi tía Tomasa mi tía mi tía mi tía mi tía mi tía Tomasa se hace padre si yo pensé que ya tengo 40 años ni lo siento dice mi tía Tomasa lo que pasa que mi tía Tomasa te diste cuenta la risa la ya que la heredó de mi tía babosa de veras va esa es la herencia que le dio mi tía Tomasa a la ya que no tengo tierra para dar le dio le heredó la risa la risa es que mi tía Tomasa ustedes miren amigos donde mi tía Tomasa empieza a reír quien la para quien la para de veras y la ya que es como la mitad de mi tía Tomasa si ustedes creen que la ya que le se ríen no habían conocido a mi tía Tomasa si o no ya que mi tía Tomasa le gana la ya que me reír vean que la ya que como la ya que no había otra riendo mi tía Tomasa la doble mi tía Tomasa la doble mira los años que tiene la vida que tiene y tiene esa alegría si así es bueno entonces vamos a dejar este video aquí esta parte la primera parte aquí cocinando verdad para compartir con toda la familia que está aquí ya que son tres familias diferentes y más una que vino ahora que es la familia de mi tío Juan y su mujer entonces amigos vamos a dejar aquí este video esperando ahí que les guste verdad como de la manera nosotros los chapines compartimos aquí humilde y sencillamente una rica comida cuidado y pues sin más nos despedimos y hasta el próximo video adiós